Música 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 Con gusto le canto a mi estado querido Pero es que es tan bello que quiero decir Tus grandes ciudades, tus pequeños pollos La más herida, el amor y el sol La sierra más grande, la es un bólica Muy colorizada, siempre habla de ti Tus sueños, paisajes, durados y fríos Enquita mi tierra, donde no nací Soy el avalzo, para que llevo el alma Mi panza fue un vivo, como siempre quedó A toda mi gente, para mis paisanos Todo mundo, de la joya, de la gracia Soy el avalzo, de la vida, de mi padre Sacrima de la dorada, que por sus consejos En donde yo soy Los traigo conmigo, los llevo en el alma Cuando me acostaba, para los niños Es el modo tuyo, paisajes, durados y fríos